Estamos orando en esta misma hora para toda obra del diablo Echamos fuera en el nombre de Jesús Toda obra del diablo ahora mismo lo confesamos que tiene que caer Cae ahora mismo todo Ay, pastor, que pena Bueno, aquí la Biblia dice Siete veces cae justo, siete veces que va, le levanta